Malumo, baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato No me importa el que dirán, no importa si te agrandamos el cuarto No me importa el que dirán, no importa si te agrandamos el cuarto Y si conmigo te agrandamos el cuarto, yo te agrandamos el cuarto, yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato Si conmigo te quedas, si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato, yo te acepto el trato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato Y siempre que se va regresa a mi, mal humo baby No importa el que dirán, no importa si te agrandamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mi, el código secreto baby No importa el que dirán, no importa el para cual Así lo quiso el destino mami No importa